que van a representar a nuestro país. Ahora le damos la bienvenida a Micaela Pramián. Hola, Micaela. Bienvenido. Un aplauso para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Acá, buenas noches para mí. ¿Dónde estás? Para ustedes. Estoy en Japón ahora. ¡Jajarito! ¿Qué hora? ¿Once y pico o doce y pico? Once y diez. Sí, doce horas de diferencia. Doce horas. ¿Desde cuándo estás ahí? Mirá, llegué la semana pasada y van a ser dos semanitas de entrenamiento fuerte, fuerte. Y nada, estoy hasta el lunes. El lunes ya me regreso a España y a España me voy a ir también a París, a la villa. ¿Por qué justamente elegí Japón para ir a hacer este entrenamiento? Bueno, sabemos que el yudo viene de Japón y es como la Mica del yudo para nosotros. Entonces tiene un simbolismo muy especial, además. Acá el yudo está en las universidades, es como el fútbol en Uruguay. O sea, yo acabo de ir a la universidad, que tuve que pedir permiso, ahí tuve un protocolo, me saltaron en dos. Y nada, y voy, entreno, entreno con ellos y me doy palo y disfruto con ellos el entrenamiento. La verdad que lo que te das palo para mí es un disfrute. Y aparte es otro ambiente, cambio el ambiente, me pongo más tranquilo y pruebo cosas nuevas. Y acá aparte mi yudo es diferente a los japoneses, por lo tanto me sirve para adaptarme a todo. Así que estoy media contento de estar acá, estoy media contento de estar acá. Micael, la alta competencia a veces le genera también a los deportistas lesiones, como te tocó en la última oportunidad. ¿Qué tanto tiene que pesar la buena suerte, entre comillas? Porque por un lado está la capacidad tuya, y por otro lado también ligar de que la salud te acompañe. Sí, bueno, mirá, estoy con el hielo a todos lados, siempre. Esa es la otra vez, me rompí ahí el ispio, que todavía quedó medio turuleco ahí enganchado, pero nada, para nosotros es como algo común, que siempre, en ese video me están... No sé, mejor. Fuerte. Pero nada, estamos acostumbrados. Contá y explícalo, contálo y explícalo. Bueno, en el 21, por ejemplo, me esperaban en el menisco y yo para mí fue, la operación fue, bueno, me tengo que operar ahora y tengo que salir lo más antes posible en la operación y hacerlo todo lo más rápido. Es como un trámite para nosotros. Y sí, siempre estamos conviviendo con el dolor y con el cansancio. Y para nosotros igual es parte del disfrute, ¿no? O sea, creo que es parte de eso para nosotros también. ¿Cuál es tu objetivo en este París 2024? Mi objetivo es siempre ganar los combates y más que nada también, bueno, avanzar rondas y como se vaya dando el combate, ¿no? Pero también algo importante para mí, el desafío, fue también disfrutar todo, porque en realidad el año para Tokio, aparte fue la pandemia y hasta el último momento no sabía si entraba o no. Esta vez estaba bien más seguro desde antes, o sea, que salió ahora la noticia, yo ya estaba seguro que estaba bien colocado por respeto a los demás. Entonces, lo que yo me propuse fue disfrutar. Disfrutar las competiciones, disfrutar, o sea, ir concentrado, ir a ganar, pero no es lo mismo ir nervioso, ir con pretensiones, ir así como todo duro a la competencia, que ir y abrir las puertas. Y ahí es cuando en verdad la magia sucede, ¿no? Es cuando estamos ahí en ese momento de disfrutar cuando las cosas, cuando abrimos las puertas a que sucedan cosas nuevas, es cuando sucede lo bueno y lo aceptamos como bueno. Así que mi objetivo es, a ver, te puedo decir lo típico, sí, darlo todo, estar ahí pendiente y disfrutarlo, pero claro, igual quiero que todo sea bueno, me explico. Sí, el proceso y toda la competencia. Proceso, claro, claro, muchas veces decimos, no, por el proceso yo quiero llegar y el proceso, sí, pero bueno, quizás después te das cuenta que el proceso también lo disfrutás. Después se llega o no, pero el proceso es lo que estamos disfrutando. Yo ahora, por ejemplo, el año pasado también tuve la oportunidad de ir acá a Japón, todavía no sabía si estaba en los Juegos y la verdad que está haciendo un proceso hermoso, que lo estoy disfrutando y empecé a aceptar muchas cosas de mi vida y del pasado también, bueno, entonces estoy como en ese momento de que se me están dando las cosas. Entonces estoy contento con eso. Claro, hay que disfrutar el viaje y no solamente el destino, ¿no? Como dice el dicho. Obviamente que ya el ir a representar a Uruguay, ya eso es maravilloso y siempre uno trata de dejarlo lo más alto posible. ¿Ya conocés a los rivales? ¿Ya sabés con quién te vas a enfrentar o todavía no? No, hasta el 26 por ahí no sabemos con quién me van a enfrentar directamente, sí sabemos quién están clasificados y sí nos conocemos todos. Es decir, es haber como un circuito internacional y sabemos que soy zurdo, es diestro, para nosotros es muy importante empezar con esa cabeza y bueno, ahí la estrategia que estamos teniendo en ese momento de contra un zurdo, contra un diestro, yo sé cómo me muevo, soy medio petícito para la categoría, soy medio normal. Entonces, bueno, tengo mis herramientas que las voy sacando, ¿no? Claro. Lo más importante es... Sí, sí, sí. No, no, decime eso, lo importante. No, no, que lo más importante es que en el medio del combate, como se me dio también en las Olimpiadas pasadas, al final yo estaba confiado en todo mi proceso y estaba confiado en lo que tenía que hacer era lo que había que hacer para ganar. Claro. Entonces, al final, igual perdí, sí, porque me hicieron contra el último momento y me rompí, pero yo estaba confiado que estaba ganando, bueno, te estaban marcando puntuaciones y quizás no solamente estirar, también hay mucha estrategia, aunque no se vea en el combate, hay mucha estrategia, hay mucha otra cosa, no es que solo nos agarramos con la ropa y nos tiramos, que es lo que parece a veces que es muy agresivo y no, y no, es como... Es que hay que tomarlo como un baile a veces. Claro. Hay que tomarlo como un baile, como... Decías que te fuiste dos semanas ahí a Japón a hacer esta apuesta a punto. ¿Volvés a España o te vas directamente a los Juegos? No, me vuelvo a España, estoy ahí, yo estoy radicado en Valencia, en un centro, que ahí voy a estar como entrenador, así que vamos a estar ahí como preparando cositas también, y me quedé en España, voy a estar en una ciudad, se ve un campo de entrenamiento, y después me voy directamente a París de ahí, porque no voy a volver a Uruguay, también hay cambio de horario, entonces lo mejor es estar ahí. Micael, antes de cerrar, que estás viviendo en Valencia, ¿conoces a Ilia Topuria? Sí. Un gran artista marcial. Sí, sí, lo conozco, pero no, o sea, lo conozco de nombre, yo lo llamo, una máquina. Deseamos todo el éxito del mundo desde acá, y ojalá que, bueno, que ganes esa medalla, y como decía el Coco, que disfrutes esta gran oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, y nada, esperamos que estemos ahí todos pendientes, hace tres años fue dos o doce horas de diferencia, por lo tanto era bastante fácil para los uruguayos verlo, ahora tendrán que madrugar un poco, pero siempre recibimos en los Juegos, recibimos un cariño enorme de la gente y de todos, y eso es, para nosotros es mucha, nos motiva a seguir realmente, nos motiva a seguir, y bueno, estamos en eso, estamos para eso. ¿Ya sabés, más menos, como para cerrar, cuáles son los horarios que va a tener destinado el judo o no? Sí, arranca a las 10 de la mañana. O sea, 10 de la noche de acá, ¿no? No, porque es en París. Ah, perdón, perdón, no estamos en Japón yo. ¿Tiene alguna red para seguir? Porque podés publicarlo en las redes, y de acá te hacemos el aguante. Sí, yo tengo ahí mi Instagram, que ahora lo he tenido un poquito abandonado, ahora lo activo un poquito, que las redes me estaban sacando un poco ahí de mi foco, y necesitaba descansar de las redes. es Micael barra baja para Mianes el Instagram, y nada, ahí voy a estar ahí colocando un poco la villa, voy a estar contando quizás, pero bueno, ahí me pueden seguir. Impecable. Bueno, todo el éxito acá, todo el país está apoyándolos, muy expectantes. Orgullosos de ustedes. Dale, muchas gracias, a más lugar entonces, Coco, ¿eh? Sí, cinco de la mañana. Ya me lo aprendí. Cinco de la mañana. Cinco de la mañana ahí. Al firme. Abrazo grande. Chao, gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.